Vamos a comparar. ¿Cómo empezaste? ¿Es tu carrera profesional? Hizo otra. Hizo otra. ¿Quién vende esto? La policía los siguió. Descubrí algo. Es predecible. Es casi mediodía. Tengo un mal hábito. ¿Vas al norte? ¿Vas al norte? Es sinisiestra. Hice esto para usted. Hice esto para usted. Los tiempos han cambiado. El número está registrado. Perdimos contacto. Perdimos contacto. Tiene experiencia. Tiene experiencia. Tiene experiencia. Negocié. 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 ¿Cualquier otra recomendación? ¿Cualquier otra recomendación? Usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar. Usted tiene que pagar. No. Me gusta este coche. Me gusta este coche. Estos no funcionan. Estos no funcionan. Es un tipo ordinario. Es un tipo ordinario ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Me gusta tu sombrero Me gusta tu sombrero Darán más detalles Darán más detalles ¿Lo puedo reconocer? Lo puedo reconocer ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban? Todos están registrados Todos están registrados Es un tiempo difícil Es un tiempo difícil El coche fue robado El coche fue robado Ha estado allí Ha estado allí No tengo respuesta No tengo respuesta La pintura está húmeda La pintura está húmeda Pensé que ganamos Pensé que ganamos No toqué el coche No toqué el coche Estas son huellas dactilares Estas son huellas dactilares Voy a ir así Voy a ir así Hay peligro Hay peligro Fue por accidente Fue por accidente Los abrió Los abrió Los abrió Los abrió Use esta herramienta Use esta herramienta ¿Por qué debo saber? ¿Por qué debo saber? Es una llamada urgente Es una llamada urgente ¿Los has preparado? ¿Los has preparado? Será nuestra reunión Será nuestra reunión Has sido utilizado Has sido utilizado Nadie nos vio allí Nadie nos vio allí Te sentirás diferente Te sentirás diferente Me gustaría ir Me gustaría ir Pero no es usted Pero no es usted Es mi alarma Es mi alarma No hubo detalles No hubo detalles Mienten sobre esto Mienten sobre esto Estaba equivocado Estaba equivocado Es una ley estricta Es una ley estricta Hemos organizado una reunión Hemos organizado una reunión Terminé la pintura Terminé la pintura Me recuerda Me recuerdas de alguien Me recuerdas a alguien Me gusta leerlos Me gusta leerlos Me llamarás Me llamarás Me llamarás Fue ese día Fue ese día Está terminado Está terminado Está terminado La pintura está seca La pintura está seca Somos conscientes de ellos Somos conscientes de ellos Vaya a su propio riesgo Vaya a su propio riesgo Vaya a su propio riesgo Debo disculparme Debo disculparme Debo disculparme Amarlos Podría ser cualquier lugar Podría ser cualquier lugar Son nuestros hijos Son nuestros hijos Están escondidos Están escondidos Se retiró Se retiró Se retiró Es una ciudad pequeña Es una ciudad pequeña Son las autoridades Son las autoridades Se puede vender esto Se puede vender esto No han estado juntos No han estado juntos No está autorizado No está autorizado Te importaría Te importaría Esto hizo una impresión Esto hizo una impresión Han sido años para mí Han sido años para mí ¿Qué empresa es esa? ¿Qué empresa es esa? Vivimos bien aquí Vivimos bien aquí ¿Qué te inspiró? ¿Qué te inspiró? Estoy haciendo un favor Estoy haciendo un favor Es similar a esto Es similar a esto Tal vez es el final Tal vez es el final Pensé que iban Pensé que iban Querían jugar Querían jugar ¿Participan muchas personas? ¿Participan muchas personas? Tiene un poco de suerte Tiene un poco de suerte ¿Quién ha llamado? ¿Quién ha llamado? Me consideraron Me consideraron Me consideraron Me consideraron Fuiste amable Fuiste amable Me morí de risa Me morí de risa Ella está protegida Ella está protegida La empresa La empresa me autorizó La empresa me autorizó El hielo se está derritiendo El hielo se está derritiendo Fuiste amable La empresa me decir ¿Quién hicieron algo? Ahora ¿Quién ha llamado? En